Tiene pantalón negro, también tiene chompa, chompa, chompa qué color, eso lo que has pintado, ¿de qué color es? Verde, cacho, negro, ¿cuántos ojos tiene? Cacho, negro, ¿cuántos ojos tiene? Dos, dos ojos, ¿cómo son sus ojos? Azules, negro, ¿cómo es su carita? ¿Su carita es? Redonda, gordo, alto, todo, gordo, ¿cuánto más? Uno y uno son dos, dos, muy bien, ¿ya está? Bien, aplausos. El ritmo se ha pasado. Sí, ahora.